Joven, tú no te vayas, tú no te vayas Tengo una idea En la barra de la cocina hay un dinero que no es de nadie Tú lo puedes tomar prestado Compre unos cuetes ¡Órale! ¿El dinero? ¿Aquí dije dinero? Niños, ¿verdad que aquí dije dinero? ¡Tres! ¡Los cuetes no! ¡No, no! ¡Los cuetes no, no! Niños, ¿quieren que Tiempo Mágico y los divertidichos vayan a su fiesta? Manden WhatsApp o llamen a los números que están apareciendo aquí en pantalla Y también pueden enviarnos un mensaje por Facebook a la cuenta de Tiempo Mágico Ándale cochino y yo voy con los dos shows, Marina Ay, si hay que aguantar al lobo, lobito, ¿ok? Así es, para pasar juntos un tiempo... ¡Mágico! ¡Dios! ¡Es el tiempo, Tiempo Mágico! ¡Hey! ¡Ay, niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que están viendo nuestro canal de YouTube que se llama Tiempo Mágico! Recuerden que todos los lunes a las 4 de la tarde siempre subimos un video nuevo para que estén bien al pendiente, ¿ok? Pero bueno... Ay, saben, tengo que ir a comprar unas cosas, pero yo creo que al ratito, ¿ok? Aquí voy a dejar el dinero Y bueno, les mando un besito ¡Marina! ¡Marina! ¡Általa esta Marina! Acabe la tarea, niños Ándale cochino Y ese dinero Bueno, ¿quién sabe? ¡Marina! ¡Marina! Oigan, entonces ya todos acabamos la tarea, ¿verdad que sí? Sí, ya acabamos la tarea todos Bueno, pero ahora entonces es tiempo de jugar Para, hay que divertirnos Ya fuimos a la escuela, ya comimos, ya hicimos la tarea Pero pues a ver, ¿dónde está el lobo? Es el único que me divierte, la verdad Pero pues... Así es, bien divertido Es el mejor El lobo es el mejor de todo tiempo, Mágico Ay, sí, pero hablando de lo de la tarea No, hombre, yo digo que en matemáticas sí me va a ir mal Pero pues como quiera ya la acabé Ay, bueno, ya la acabamos y es lo importante Yo creo que Marina nos va a dar permiso de jugar Pero pues vamos a esperar a que llegue el lobo para estar completos, ¿eh? ¡Eh, muchachos! ¿Qué onda, lobo? Mira, me encontré esta de Halloween ¡Ay, qué miedo! No, 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 anda para allá, anda para allá, anda para allá Como una bruja Oigan, ya acabé la tarea Ahora sí, ya podemos jugar Sí, pero que vamos a jugar Ay, no sé, pero... Eh, Bonkí Te voy a una idea Que por qué no vas y le pides dinero a Marina para ir a la tienda Bueno, pero a ver si me presta, lobo No, no, que no te preste Que no dé ¿Cómo te va a prestar? ¿Cómo te va a prestar? Eh, ve que bailes, que bailes, que bailes Ándale, chaco, pelón, pelón, pelón Es un vencido, ¿verdad, chaco? Bueno, bueno, vamos a ver A ver si nos da dinero Marina ¡Mande! Oye, fíjate que ya acabamos toda la tarea Ajá Pero quiero ver si me puedes dar para comprarnos unas galletas todas Ah, no Ay, ándale No Ay, bueno Ándale, bye ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me dijo que no tenía No creo que debe vivir el más guapo, el más inteligente, aventurero, no, cállese Voy a ir yo, voy a ir yo, a mí no me puede decir que no Ándale, cuéntame, ándale, cochino, ve Marina Ay, qué padre está el canal ¡Marina! ¡Májico, mande! ¡Marina! ¡Ay, qué guapa! Te ves aquí sentada en la silla Ay, ¿verdad? No, no, qué presencia, qué deporte Oye Ajá Ah, mira Estos me lo dieron en una piñata y le pusieron los ojos verdes Y Marina, pues ya se compró los ojos verdes, ¿verdad? Miren, me los compré ¡No, me los regalaron, eh! Eh, la más bonita es esta, pero bueno, esta me la pongo tú Ay, bueno, tú no me andas molestando Sí, yo, Marina, fíjate que la otra vez estaba viendo una película Y decía la abuelita a un niño que si tenía la señora de los ojos de color Que eran brujas No me digan Lo bueno es que tú te los pusiste, ¿verdad? Pues ya, si no hubiera corrido No le hagan caso Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que tengo una propuesta ¿Qué? Mira, ya acabé la tarea Sí Ya me vayé Sí, vaya Ya, eh, cuida al Junior Ok ¿Qué te parece si nos das dinero para ir a la tienda por unos snacks? Ah, no, no me parece ¿Qué? No me parece Oye, pero no te haces nada, Marina No, sí, sí, me quedo sin menos dinero Pero, ¿unas galletitas, algo económico ahí? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, pues poco Pero por sí No ¡No! No ¡Ay! ¡Que no! ¡A ver, ven, 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 ven! ¡Ay, Dios! ¿Qué me habrá dicho? Vas a ver, eh, si te entendí ¿Qué onda, Lobo? ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? Éxito ¿Tenemos dinero? ¿Cuál éxito? Nada de éxito María, ahí era Bien, coda No me quiso dar Pero, ¿qué hacemos? Pues no sé Porque necesitamos dinero para comprar algo A ir a la tienda ¿Y si le pedimos prestado? Hombre, ¿cuál prestado? Tengo una idea. ¡Ve, vayan allá! ¡Ve, vayan! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! Vamos a ver con qué es otra cosa. Ven, ven, Cuco, ven. Tú no te vayas, tú no te vayas. Cuco, tú eres mi camarada, mi amigo, mi compañero. Hace mucho que no venías a jugar con nosotros. Sí, ya sé. Tengo una idea. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? En la barra de la cocina hay un dinero que no es de nadie. ¿O qué? Entonces tú lo puedes tomar prestado y darnoslo. Y luego tú lo tomas prestado y luego me lo prestas a mí. Y luego yo les presto a ustedes para ir a la tienda y comprar cosas. Ah, y luego ya tú lo repones. Ándale, y luego ya después cuando tengamos dinero, pues ya lo regresamos. Ah, pues me parece muy buena idea. Si quieres ya ir por él de una vez. Pero tú ve, tú, sí, tú ve. Ah, ok, ahí voy, córranlo, ahí voy, ya voy. Vamos a traer el dinero. Ay, este. Ay, aquí está el dinero, pero... Ay, lo... Lo agarraré, no lo agarraré. Bueno, sí, porque el lobo dijo que él lo iba a reponer porque iba a ser como prestado para prestado. Y luego nos dio a prestar y luego él no iba a regresar. Ay, pues yo digo que está bien. Ahí voy. Lobo, lobo, lobo. Mira, ya lo traje. Eh, shh, cállate, cállate. ¿Qué pasó? Ay, qué padre. Oiga, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me acordé casualmente que aquí en mi pantalón guardé dinero. Ay. O sea, tú traías dinero. Sí, yo ahí ando poniéndole a Marina, ¿verdad? Ay, no, me la bañé, en serio. Evo. Pero este... Gracias, Cuco. Cuco me recordó que tenía el dinero en la bolsa. Ok. ¿Verdad, Cuco? Sí, sí, ya lo acordé. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Como yo traigo el dinero, yo voy a ir a la tienda. Ay, te acompañamos, te acompañamos. No, no, yo voy solo. Ay, bueno. Ustedes están chiquillos, mira. Yo voy solo y ¿a qué esperen? Ok, ¿a qué esperamos? ¿Qué van a querer? ¿Qué van a querer? Yo quiero unas copitas de un poco. Sí, nos trae todo. Ándale, adiós. Una eternidad más tarde. Ay, chavos. ¿Qué onda, Ló? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? No, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? Pues yo dije que estaba en la tienda y ya iba a comprar las cosas. Sí. ¿Y qué creen? ¿Qué? Hombre, compré algo bien padre. Padre, padrísimo. Padrísimo. De otro nivel ni se imaginan. Queremos ver, queremos ver, queremos ver. Compre unos cuetes. Órale. Mira, yo me puedo aguantar el hambre, pero la diversión de estos cuetes. No, eso no. Oye, entonces compré estos cuetes, muchachos. Yo quiero cuetes. Yo quiero cuetes. Oye, alto, 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 alto. ¿Qué rato? Monkey, ¿tú cómo estás chiquito? Chiquito. Pues te compré unas brujitas. Ah, bueno. Esas no son peligrosas. Es más, el gato también. Unas brujitas para el gato. Y nosotros nos repartimos todos. Las cebollitas, no. ¿Qué? Pero espérense. ¿Qué? No nos podemos tronar aquí. No, porque a Mariana se va a dar cuenta. Es que a Mariana era aburrida. Ay, qué bien. Qué bien. No, no, mejor vamos al parque. Vámonos al parque, sí. Vámonos, vámonos. Una tecnidad más táctil. ¡Eh, rápido! ¡Búrranme al parque! ¡Búrranme! ¡Búrranme! ¡Vamos! Ay, no sé que ya... Ah, ¿el dinero? ¿Aquí dije dinero? Niños, ¿verdad que aquí dije dinero? ¿Sí? ¿Ustedes vieron que lo dije aquí, verdad que sí? Ay, Diosito, me estoy volviendo loca. ¿Dónde está? No, no, aquí no hay nada. ¿Y el dinero? Ay, no, 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 no. Es lo único que tengo. ¿Y ahora dónde está? Ay, no, puede ser. Ay, déjame preguntarle al lobo. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Uy! ¡Lobo, ¿dónde estás? ¡Uy! ¡Lobo! ¡Lobo! Ay, ya sé. ¡Lobo! ¡Lobo, lobito! ¿Estás ahí? Ay, pero siempre está en el baño. A ver. ¿Dónde está el tú? ¡Lobo! ¡Lobo, lobito! ¡Uy! Sí, sí estuvo aquí. Ay, qué bárbaro. ¡Lobo, lobito! ¿Estás ahí? ¡Lobo! Ay, ¿dónde está este lobo? ¡Ay, el dinero! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Lobo, muchachos! Ay, no puede ser. Cortón abierto. De seguro se fueron al parque. Ahora voy a tener que ir a buscarlos. Ay, está mal. Bueno, vamos a jugar con los puetes. Sí. Pero Monkey y el gato. ¿Yo qué? Ustedes tienen que jugar allá porque ustedes es peligroso. Están más chiquitos. Están más chiquitos. Están más chiquitos. Es bueno las brujitas. Se van a divertir muchísimo. Bastante, bastante. Ándale, córral, córral. Ey, nosotros qué onda. Mira cómo se onda. Ey, ey. Pero bueno, ahí va. Vamos a ver. No me están bien aburridos, gato. Ay, ya sé. Pero, ay, es que el robot nos dijo que estén más chiquitos. Pero, qué feos cuetes, hombre. Demasiados feos. A mí no me gustan estas. Mejor me hubiera quedado en casa con Marina. Sí, yo también, la verdad. ¿Miras? Ay, no. Bueno, sigamos entrenando brujas. Pues sí. Ahora sí, es momento de empezar a jugar con la pirotecnia. Ay, ok, espera. Si quieres encenderar. Espérate, espérate, espérate. Yo primero. Y luego Jorge. Ok. Y luego Cuco. Ok, ok, ok. Yo traigo, mira. Por ahí el encendedor. ¿Y ese dónde lo sacaste? En el cajón de ahí de la cocina. Ah, bueno. Pero, a ver. Yo como soy el más grande, yo voy a jugar. Yo voy a manejar el encendedor. Ok. Ahí va, ahí va. La cuenta es de tres. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Escúchate, 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 escúchate. Ujule. Ay, está bien padre. Ahora tú, ahora tú. Una. Dos. Tres. Está bien, está bien. Ahí va, ahí va. Ay, ay, ay. Ahora Cuco, ahora Cuco. Ay, sí, caldo. Ándale Cuco, sigue, salí, ándale. Ay, 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 ay. Rápido, rápido. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, está bien padre. Quiero jugar más. Ahora otro yo. Otro, otro. Una, dos, tres. Ay, 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 ay. Carra, carra. Ahí, ahí. Tócalo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, está bien divertido esto. Ahora vamos a poner mucho. Ay, no, hombre, yo me aburrí. Oye, monkey. ¿Qué pasó, gato? ¿Usted? ¿Qué? El nuevo Cuco y Jorge están bien divertidos. Oye, sí es cierto. Mira, está tronando cuentas. Yo opino que deberíamos de ir con ellos. Ok, sí, sí, vamos. Vamos, vamos, coge. A ver, entonces lo vamos a acomodar así, ¿verdad? Sí, así. Y luego yo lo voy a prender así. Ok. A ver, apuéntate. Ahí va. Una, dos, tres. Oigan, queremos ver el fuego pirotécnico. No, es que ustedes están muy chiquitos. Gato, ¿en serio? Esto es para niños grandes. Ustedes son chiquitos. Yo lo voy a prender. Sí, ándale, préndelo. Vamos. Dijo Marina que no podíamos jugar con fuego. Pero Marina aquí no está. Así que adiós. 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 Ahora sí. Ahora sí. El momento ha llegado. Vamos a hacer una gran explosión. Pum. A la cuenta de tres. Ahí va. Una, dos, tres. Están aquí en el parque. Ay, no. No. No, no, no. Los cuentas, no. No, no. Los cuentas, no, no. Ay, ay. No, es por atrás. Ay, no. Ay, qué pasó, qué pasó. Ay, gato, chango, vengan para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron? Eh, ay, espérate. Ay, lobo, lobo, lobo. Mira, pues, te estoy diciendo que... Tú pones zapato, eh. Oigan, ¿qué están haciendo? Esto lo tienen prohibido, eh. ¿Qué les dio permiso? Ah, eh, el gato estaba jugando con el encendedor. Sí, fue el gato. Gato, ¿fuiste tú? Sí. Este, no, no es cierto, manita. Ay, yo lo fui. El gato, ¿quién traía el encendedor? El gato. El gato. Porque tú se lo diste. No es cierto. Aparte... A ver, espérame esto. Niños, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién traía el encendedor? El lobo. Muy bien, gracias por decirme la verdad, eh. Siempre le echan la culpa al más guapo. Ay, ya. Ni que nada. A ver, para empezar. En primer lugar, tienen prohibido agarrar encendedores cerillos, ¿sí? De la cocina, eh. Ustedes no pueden agarrar estas cosas. Y también tienen prohibido jugar con cohetes. Ay, pero no. ¿Tú nunca nos habías dicho que no a los cohetes? ¿No sabíamos? ¿Cómo que no? Claro que sí, sabe. Mira nada más. Uy, estoy muy enojada con todos ustedes, eh. Y ni sabes. El cuco agarró el dinero de la barra para comprar los cohetes. No, no es cierto. El dinero que estaba buscando. No, no, marina, no es cierto. El lobo me dijo que se lo prestara porque no lo iba a prestar y luego lo iba a prestar y luego lo iba a reponer. Pero no lo robé. No, pedí prestado. Ah, sí. ¿Fue el lobo? No, ándale, cochilo. Él lo agarró. Yo no lo agarré. Venga, para acá. Ya te he cortado muy mal, eh. Pero con préstame, te lo voy a pagar. Me agarró mi dinero. En dos quincenas. Agarró el encendedor. Dos pagos de dos quincenas. Tú no te pagas nada. Ay, mira esta. Ay, suelta. Y aparte, sí, compraron cohetes con mi dinero, eh. Están castigados todos. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Vámonos. Pero espérate, espérate. Préstame el encendedor para cobrar los cohetes. Ay, ¿qué cohetes? Y qué nada, vámonos aquí, ándale, ya. Ya, ya. Están castigados, eh. Ándale, marico. ¡Hey!